Amigos de las redes sociales, me encuentro con Doña Marina Sánchez, que es una de las felices ganadoras de las motos que rifa su canal Hable Como Habla. Miren qué bonita la moto, Doña Marina. ¿Cómo se siente? Pues bien, orgullosa, verdad, y dándole gracias a Dios por el gran premio que HCH lo ha dado. Cuéntenos, ¿cómo fue que se animó a participar en estas promociones que hace Hable Como Habla? Bueno, verdad, como HCH siempre sortea en Navidad, en todo momento, entonces mandé un mensajito ahí participando y gracias a Dios salió favoreciendo. ¿Dónde mandó el mensajito? A HCH y al, perdón, a la moto de... Sí, en Instagram, en Facebook. En Facebook. En Facebook. Sí. Y usted creyó que se la iba a ganar desde... La verdad que no, porque tantas personas, verdad, que participan, digo yo, pero yo al 23, digo, voy a mandar este mensajito en nombre de Dios, verdad, que... Pero la verdad que la suerte ya era para mí y dándole gracias a Dios, como le digo. Y cuéntenos, ¿cuál fue su reacción cuando le dijeron que se había ganado la motocicleta? Bueno, la verdad que no escuché cuando me llamaron, verdad, porque me avisó con unos compañeros de trabajo. Ajá. Que me llamaron porque me dice, Marina, ¿te ganaste? ¿Estás creída porque te ganaste de una moto en HCH? No, está loca lo que me está ganando, pero porque yo pensé que me estaban... Que era mentira, ¿verdad? Ajá. Como le digo, tanta gente que participa, nunca creía yo que... Pero aquí está. Y le dijeron que era una moto cero kilómetros, ¿verdad? Así es. Y miren, como pueden ver, está con... Todavía está con los sellos, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y qué le puede decir usted a nuestros seguidores de las redes sociales? Bueno, que cuando HCH haga sorteos, que manden su mensajito, porque HCH sí cumple. Aquí está, ¿verdad? La prueba de... Ellos sí cumplen. Bueno, y recordemos que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de las Mujeres. Así es, miren. Y qué bonito regalo, ¿verdad? Gracias a Dios, también. ¿Por qué no le envía un mensaje a todas las seguidoras de nuestras redes sociales de Hable Como Habla Televisión Digital? Bueno, le mando un saludo, principalmente a todas las mujeres internacionales, ¿verdad? Y que a todos que manden un mensaje por todas las redes a HCH para que puedan participar y puedan ganar. Bueno, muchas gracias, doña Marina. Y disfrute de su motocicleta, como pueden ver ahí. Cero kilómetros, está con los plásticos, está con el menú. Y pues los invitamos a que sigan participando porque Hable Como Habla sí cumple.